La ley de alcoholemia cero La ley esta de alcoholemia cero fue publicada en el boletín oficial, es decir que dentro de los ocho días esta ley a partir de la publicación ya tiene fuerza de ley. Lo que sí corresponde y vale la pena recalcar es que en un plazo de 90 días, esto dice una cláusula transitoria de aquella ley, no se va a secuestrar el vehículo a aquellos conductores cuyo gramo de alcohol en sangre sea de 0 a 0,2 gramos, pero sí ya desde que esté con vigencia esta ley, a todos aquellos conductores que dé de 0 a 20 en adelante, sí se va a proceder a aplicar con todo el peso esta ley de alcoholemia cero. Más allá de que tengan que llevar toda la documentación que hace a la propiedad del vehículo, lo que hace a la verificación técnica, al seguro, al carnet de manejo, es imprescindible sobre todo en lo que hace a prevención, la utilización del casco para aquellos que van en moto, del cinturón de seguridad para aquellos que conducen en un automóvil. Es una decisión ya del gobernador de la provincia, de nuestro ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, aplicar esta ley de alcoholemia cero con toda la fuerza de la ley, con todo su peso a lo largo y a lo ancho de la provincia de Tucumán, está causando estragos en el alcohol, sobre todo en la población joven, y esto es algo que queremos evitar por todos los medios, me refiero a los siniestros viales.